Sean bienvenidos a nuestro Top 5. Hoy les presentaremos los 5 mejores videojuegos para móvil en el ámbito competitivo. 1. Armored Warfare Assault. Este MMO nos permite disputar apasionantes batallas con tanques. El título cuenta con más de 60 vehículos armados y con la frenética modalidad dinámica PVP, con reaparición inmediata para que no dejemos nunca de jugar. 2. Asphalt 8 Airborne. La décima entrega de la saga Asphalt, desarrollada por GameBloft, sigue las mismas premisas de todo buen juego de conducción. Podrás disfrutar de una de las mejores experiencias de conducción de autos que hay actualmente en los dispositivos móviles de Android. 3. Clash of Clans. En este juego de estrategia, algunos de nuestros objetivos son construir nuestra propia aldea, entrenar tropas y realizar hechizos para atacar a otros jugadores en línea. De este modo, nuestra meta en Clash of Clans es conseguir que nuestro clan sea el mejor. 4. Clash Royale. Se trata de un juego en Android de estrategia que ha logrado conquistar a grandes y pequeños hasta batir récords de descargas. Clash Royale es un título multijugador en tiempo real con algunos elementos de pago, en el que tenemos que mejorar cartas de nuestras tropas, hechizos y defensas. 5. Dreamleague Soccer 2018. Dreamleague Soccer 2018 cuenta con un nuevo sistema de juego con una inteligencia artificial que supone todo un reto, 6 divisiones para superar, animaciones muy realistas y funciona a 60 FPS. Sabemos que estos no son todos, y para ti, ¿cuál es el mejor?